Cómo entra el ministerio de adoración, cuál es la inspiración, cómo se desarrolla ese ministerio de canto, esa parte. Yo un día estaba pasando como por un proceso y yo quería como soltar todo, yo no quería, o sea, yo quería como soltar, porque dentro de mí había ese llamado, o sea, yo sentía dentro de mí. Y por más que yo quería como ocultarlo, tenía ese deseo dentro de mí, como esa pasión dentro de mí. Entonces yo un día le dije a Dios, lo que yo siento, yo no lo quiero hacer, pero yo necesito tu ayuda, porque sin ti no voy a poder. Entonces ahí fue cuando el Señor trató conmigo, eso fue un encuentro con Dios que yo tuve ese día. Y ahí fue cuando yo empecé a entender lo que en realidad Dios tenía o tiene para nosotros. Si estar en tu presencia es así, no me quiero oír, no me quiero oír, si estar en tu presencia es así, no me quiero oír, no me quiero oír. Si estar en tu presencia, no me quiero oír, no me quiero oír, si estar en tu presencia es así, no me quiero oír. Dios le bendiga, Dios le guarde Baruj Hashem Un beso y un abrazo a la distancia a todos nuestros suscriptores Compartan, denle like, denle me gusta, yo estoy feliz La Biblia dice a quien honra, quien honra, quien honra merece Y yo estoy contenta de compartir este escenario, este canal con dos princesas Usted se va a dar cuenta del por qué Me place presentar al ministerio, al ministerio Merci Yo no sabía lo que quería decir eso Ellas me dijeron que eso es misericordia en inglés Estoy al lado de la princesa Rodes y Jose Ellas se van a presentar, salude a ese Esta es mi cámara Bendiciones para todo el público Que siga nuestra pastora Kenia Fernández Un placer y es un honor estar aquí compartiendo con ella De esta grata entrevista ¿Su nombre? Rode Méndez ¿Y usted? Dios le bendiga, mi nombre es Josela Méndez Estamos más que agradecidos con el Señor porque nos ha permitido estar aquí Junto a nuestra pastora Kenia Fernández ¿Qué coinonía tienen Josela y Mese? ¿Cuál es la conexión sanguínea? ¿Qué son? Somos hermanitas de padre y madre Ay Dios mío, yo te estoy mirando Vaya agarrando por ahí Josela y Josela, ¿dónde naciste? ¿De dónde vienes? Ok, yo soy dominicana Nací aquí en República Dominicana Y actualmente vivo en la ciudad de New Jersey De Estados Unidos ¿Tus padres? Son dominicanos también Pastores Miguel Méndez y Milagro Sánchez ¿Y tus abuelos? Ramón Sánchez y Emilia de Sánchez Residen en Santo Domingo también Me gustaría que tú me hablaras de tus abuelos Dame cinco minutos de ellos ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué los presume? ¿Qué aprendiste de ellos? Wow, tremenda pregunta pastora Mis abuelos, siempre cuando yo nací Lo he visto envuelto en el ministerio En la obra del Señor Han sido pastores durante muchos años Cincuenta y pico Cincuenta y pico de años ya Y lo que he visto en ellos Son como Es un ejemplo a seguir Es un ejemplo He aprendido bastante de ellos Y aún todavía sigo aprendiendo muchísimo de ellos Sus abuelos de ella, mis amados Fue uno de los De los prepulsores del Evangelio En Andrés Bocachica Algunas cinco, seis o siete iglesias Ese señor levantó Un hombre que usted lo veía Que se le ponía a usted de rodillas A las siete de la mañana Y fácilmente a las dos de la tarde A las tres usted lo encontraba orando Cada situación que se levantaba en la iglesia Él solamente decía Yo lo único que sé es orar Y estaba yo atada amado en la idolatría Mal vestida Y él fue a visitar a mi madre Que era nueva creyente Y cuando él se sentó Ese señor me dijo Conviértete Para que seas líder de dama en la iglesia Lo que yo pude ver fue Un hombre visionario Que mientras yo andaba con una baraja Él vio a una pastora Amén Hábleme algo Rode también son hermanas biológicas O sea que tienen el mismo ¿En qué te inspiró tus padres? Tu papá ¿Qué es lo que más ustedes admiran De tu mamá? ¿De dónde le nace el don de adoración? ¿Cómo empezaron a cantar? Bueno Mi madre Berenice Sánchez Desde Desde muy temprana edad Empezó el canto Su ministerio de canto Lo que he aprendido más De ella Y de mi padre también Es que siempre ha sido Una mujer sabia Siempre he visto De que tengo uso de razón Como ella Ha sido esa mujer sabia Como ella Ha resuelto Los problemas Edificado Exacto Edifica su casa Ha sido de Mucha bendición Una ayuda idónea Para mi papá Siempre yo decía Que cuando yo Me fuera a casar Quería llevar Ese hogar Como mi mamá Lo lleva con mi papá Y eso aprendí de ella Porque hasta el día de hoy Tengo varios años Ya de casada Y he sabido Edificar mi casa Para la gloria de Dios Y yo puedo decirlo Ustedes son una familia Muy hermosa Porque son una familia Como con Con un don de adoración Pero como una familia Con un ministerio evangelístico Porque tu papá Ama buscar las almas Recuerdo la fundación Que tenían Sus padres Tenían un hogar Para niñas Niñas violadas Niñas de la calle Abandonadas Eso fue un ministerio Muy hermoso Y muy poderoso Claro Fue un ministerio Que aprendimos mucho Y para nosotros Éramos más Más pequeñas Tuvimos que Aprender mucho Porque tuvimos que Compartir nuestro padre Con 72 niñas Y recuerdo yo Como mis padres Salían A medianoche A buscar niñas A la calle Trabajando con La policía La policía Y yo veía Como ellos Buscaban Ayudar Siempre A esos niños Que sus padres Eran alcohólicos Y siempre estuvimos Ahí con ellos Nosotros Hemos podido ver todo Y de todo eso Ha sido un aprendizaje Para nosotros Seguir en el ministerio Rode Tú naces en Estados Unidos ¿Verdad? Sí, en Puerto Rico Sí, en Puerto Rico Una pregunta para ustedes Dos, yo soy Rode ¿Cómo ha sido Usted de mantener Ese legado En Estados Unidos Un país de tantas Oportunidades Pero un país Donde el mismo sistema Te ahoga Y te quiere dañar ¿Cómo ustedes Han manejado Ese principio De ese evangelio santo Con esa directrice Y ese ejemplo De sus padres Y de sus abuelos Yo digo que Cuando Dios Tiene un propósito Dios tiene un propósito Porque muchas veces Quizá nosotros Nos sentimos desanimados Y queremos Ay, estoy cansada De tanto trabajo Y siempre pasa Pero Dios Siempre ha estado ahí Para fortalecernos Y no se para Y nosotros Estamos en los Estados Unidos Pero gracias a Dios Tenemos una fundación Se llama Fundación Manos que Bendice Donde ayudamos Más de 500 Familia mensual Proviéndole De artículos De primera necesidad También comida Y muchos programas Más Como de idiomas Y hemos estado Trabajando Siempre En la obra de Dios Y me dicen Que ustedes Han podido Al lado de sus padres Han levantado Un ministerio O iglesias En Honduras Y en ¿Cuántas iglesias? ¿Y dónde están Establecidas las iglesias? Bueno Para la gloria de Dios Hay dos iglesias En Honduras Roatán También Dos En Estados Unidos Ministerio Cristo Mi Fortaleza Y también aquí En la República Dominicana Hay varias De ellas Y la principal Está en Boca Chica Ok Y como ustedes O sea Luego Al ustedes ver ¿Cómo oraron ustedes Para sus esposos? ¿Cómo era ese sueño bonito? Señor Yo quiero un hombre De ministerio ¿Cómo Dios le concede? Y háblenme De esos dos negros Mira hermano El ángel que usted vio En el otro video Que lo voy a ahorcar Hermano Tengo un pletón Ese es el esposo de Rode Pero un niño de Dios Un adorador ¿Cómo se pudo Esa respuesta De cómo llegaron ellos A sus vidas? Yo siempre he dicho Siempre decía Perdón Que le decía Dios Señor Yo quiero que tú me des La pareja Que vaya A hacer tu voluntad Y que el ministerio Que yo tenga Que él también Me ayude Entonces Orando a Dios Y usted sabe El proceso ¿Cuántos años De matrimonio? Vamos para 16 ¿A dónde está Ángel? 16 años 16 años Oh Padre Amado ¿Y tú José? Bueno Gagiojos Porque es un testimonio Es un testimonio Este Yo oré mucho Le oré mucho a Dios Pidiéndole dirección A Dios Sobre todo Yo siempre le he dicho A Dios Ayúdame a hacer Tu voluntad En todo lo que yo haga Porque yo Si me muevo Sin tu voluntad Entonces ya sé Que estoy fuera Del propósito tuyo Entonces Nosotros nos conocimos Allá en Estados Unidos En una iglesia Y yo tenía muy lejos Que él iba a ser El esposo mío Pero como Dios obra Dios me impresionó Bastante Y ahí fue cuando Entonces él empezó A hablar Yo empecé a hablar Y ahí se fue Construyendo el amor Que Dios así Quiso hacerlo Pero todavía Antes de nosotros Tomar la decisión De dar ese paso Tan importante Ahí fue que Como decimos Nosotros los dominicanos Arreciamos con la oración Pidiéndole dirección ¿Cuántos años De matrimonio? Ya vamos a cumplir 10 Qué lindo Entonces Mis amadas Porque entendemos Que la familia Es una familia Sacerdotal Pero como Rode Y yo sé No se desvinculan Pero ya como Entra el ministerio De adoración ¿Cuál es la inspiración? ¿Cómo se desarrolla Ese ministerio De canto? Esa parte Ya la parte No es que Estamos aquí Por todo Para mí es una honra Y recuerde amado Este es el segmento Hablando entre breas Hablando entre breas Oye Ese es el segmento Pero ya yo quiero Que ustedes me hablen Del ministerio De adoración Donde están ubicados Sus redes De la alabanza Háblenme de eso Amén Este sí Como ya le había dicho A mi hermana Anteriormente Nosotros hemos nacido Con ese fundamento Gracias le damos Al señor Entonces El ministerio De mercy Nace de una visión Misionera Este Nosotros empezamos A A A tener ese Ese sentir Yo me acuerdo Que un día Yo Ni siquiera pensábamos En Empezar mercy Ni nada Y yo Siempre he tenido Como ese temor De adorar Así como Como libremente Entonces Yo un día Estaba pasando Como por un proceso Y Yo quería Como soltar todo Yo no quería O sea Yo quería Porque dentro de mí Había ese llamado O sea Yo sentía Dentro de mí Y por más que yo Quería como Ocultarlo Tenía ese deseo Dentro de mí Como esa pasión Dentro de mí Entonces yo un día Le dije a Dios Lo que yo siento Yo 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 no lo quiero hacer Pero Yo necesito tu ayuda Porque sin ti No voy a poder Entonces ahí fue Cuando el Señor Trató conmigo Eso fue un encuentro Con Dios Que yo tuve ese día Y ahí fue cuando Yo empecé a entender Lo que en realidad Dios tenía O tiene para nosotros Entonces Ahí Con todo lo que hemos vivido Y todo eso Como Dios No ha hecho A todos nosotros Sus hijos Para adorarle Hemos encontrado Ese Esa forma O sea Complementar La adoración Con lo que ya El Señor No ha venido Ayudando a hacer Y de ahí Nace el ministerio O sea Era como un complemento Que le faltaba Al ministerio Exacto Algo que le faltaba El ministerio Fluía en lo profético Lo evangelístico La ayuda Lo apostólico Pero le faltaba Ese toque De una salmista De adoración Amén Y como se va Ese miedo escénico De ustedes Principalmente de ti No se ha ido No se ha ido No se ha ido No se ha ido Pero Pero Como dije anteriormente Muchas veces Queremos correr Del llamado Queremos correr Y cuando Dios Tiene algo Con nosotros Nosotros debemos De escuchar La voz de Dios Porque A no ser así Entonces las consecuencias Van a ser peores Entonces ¿A quién Dios Le da la visión Rodea? ¿A quién Dios Se les revela Para la agrupación Mercy? ¿Y quiénes son Los integrantes De la agrupación? Ustedes son Las vocalistas principales Pero Músicos ¿Cómo están compuestos? Y mándenle su saludo A los muchachos Un saludo Para todos Los músicos Del grupo Mercy Está compuesto Por mi hermana Josela Méndez Mi primo Que es mi hermano Randy Mercedes Mi esposo Ángel Pérez ¿Qué es Ángel? ¿Qué es Ángel Desde la agrupación? Nuestro manager Oh Tremendo manager Es un batuto Sí, sí, sí Para la gloria De Dios Y Bueno Los muchachos El nombre completo No me lo sé Pero sí tenemos A Luis Sí, están ahí Ajá Y ¿Cómo, o sea La primera grabación Ya tienen su producción Su grabación Han grabado? Sí, para la gloria De Dios Tenemos tres producciones Tres canciones Ok ¿Cuáles son los títulos? Sí, con poder Es la primera Que hicimos Luego viene Desciende Que fue la segunda Y esta última La tiramos recientemente Hace más o menos un mes Que se llama Veres su gloria Veres su gloria Veres su gloria Ok ¿Y qué le inspira Cuando ustedes cantan? ¿Qué le han pedido? O sea Ustedes cuando oran Por el ministerio Aparte de que Papá Dios Se lleve la gloria ¿Qué es lo que Ustedes le piden a Dios? Que Dios provoque A través de su cántico Porque yo entiendo Que su cántico Su complemento La voz Su voz Es su instrumento De lanza De guerra Es lo que ustedes Dan para Dios Sé que todo Porque también Hay que ser entendido No vamos a decir Porque estamos llamados A una gran comisión Amén Y ese ministerio apostólico Es el sueño de Dios En la vida de la familia Pero más Es el sueño De sus padres Mercy Se adhiere Como un complemento Pero ¿Qué le pide? Yo sé ¿Qué le pide? Rodea a Dios ¿Qué ellas quieren Que Dios haga Mientras ellas cantan Aparte de engrandecer Su nombre? Que el Espíritu Santo Se refleje A través de nosotras Ok De toda la agrupación O sea Que haya una Hay ya una restauración Una restauración Que las almas sean libres Que Dios salve Que no se trate De nosotros Sino solamente de Él O sea Que ustedes no están En la dimensión De lacerar las almas Ni de tocar las emociones Ni los sentimientos No Y sobre todo También le pedimos A Dios En nuestras oraciones Que guarde nuestro corazón Ah Ok Y yo le voy a hacer Una pregunta Y entonces ¿Cómo? ¿Cuánto van Wander? Entonces Una pregunta ¿Cómo? ¿Cómo podríamos decir Que Fue difícil El proyecto De Mercy ¿Qué tiempo Se llevó La construcción? ¿Cómo reciben El sueño? ¿Los obstáculos? Que me den Ese testimonio Ya del ministerio Mercy en sí Bueno Hemos tenido muchos Bastante Bastante Ok Pero sabemos Que Dios Luego al final Le da a uno La victoria O sea Han tenido impedimentos De levantamientos De muchas maneras Las vueltas que han tocado Y personas Sí 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 Con ética Para no mencionar Porque nuestra intención No era él Exacto Pero como tropiezo Exacto Como tropiezo Y también el enemigo Se levanta Se levanta Cuando hay un propósito De Dios El enemigo se levanta Pero Él está vencido En el nombre de Jesús Ok Y han venido Muchos momentos En el que Hemos dicho Wow Seguiremos ¿Qué hacemos? Porque las batallas Han sido tan fuertes Es como que Wow Y se puede testificar Qué tipo de batallas O sea Que ustedes puedan filtrar Porque siempre el testimonio No es para dañar Ni para marcar a nadie Sino para tratar O sea Pastora Una vez Vamos a hacer tal concierto Para la grabación Esto y esto Oh bueno Sí Que a las personas Algunas que no hacen Los arreglos Y todo eso Se le ha dañado La computadora Cosas así Se le han dañado La computadora Otros Otros problemas También han sido Que siempre hay un problema Bueno Siempre hay un problema Un obstáculo Un obstáculo Sí Aún para la entrevista Fue una guerra Fue un obstáculo El Uber no apareció El pastor Se le presentó Un asunto Había un juidero Con Emilia Yo tengo dos semanas De operada Era para él Cuando él iba Y yo vine Mire la guerra Hasta que nos plantamos Y tuvimos que reprender Luego el sonido Exacto Exactamente Al que graba los videos A veces Se le dañaba algo Siempre algo Que nosotros decíamos Pero señor Será que tú quieres Sí o no Pero siempre Dios nos daba una palabra De que tenemos Que continuar Ah ok Y hablando así ¿Dónde está ubicada La iglesia? ¿Cómo se puede contactar La agrupación? Sus redes ¿Cuáles son los proyectos A futuro? Bueno sí La iglesia está ubicada En Estados Unidos Nueva York Para que la gente No tú hablas Pasito negra Sino que La dé así Para que la gente Le dé tiempo A anotar Ok Sí La iglesia está ubicada En Estados Unidos De New Jersey En la ciudad de Newark En la 151 Park Avenue 07104 Es el código postal Este Nuestras redes sociales Son Instagram Es Grupo Mercy Guión abajo Y Facebook Grupo Mercy Y YouTube Grupo Mercy Exacto Todo es Grupo Mercy En las redes sociales Ok Ok Entonces ¿Cómo ¿Cómo es la dualidad De ustedes? ¿Cómo se fusionan? ¿Hay una voz principal O una adoración La canta Rode Otra la canta Jose Jose le hace el coro A Rode Él le hace la segunda Y así ¿Cómo manejan ustedes? Yo le hago el coro A ella Ella es la voz principal Ah Ella es la voz principal Ok Y ustedes podrían cantarme Yo no sé amada Porque esto es en vivo Cantarme así Como un popurrí Como Como una estrofa Dos estrofas Una estrofa De cada adoración Por favor Y mire Ángel Tú Tú tienes que pulirme Las niñas Porque las niñas Son tímidas Hay un miedo escénico Y eso lo vamos a Ñún Rode Ahí Por favor Mi amor Ok Vamos a empezar Con el primer sencillo Que se titula Con poder Amén Amén Consolador Consolador Tú renuevas Mi vida Me das las fuerzas Y no puedo más Cuando no veo Me das la salida Tú eres mi guía En la oscuridad Amador a Dios Consolador Tú renuevas Mi vida Me das las fuerzas Y no puedo más Gloria al Señor Amén Entonces seguimos Con el segundo sencillo Que es Desciende Y dice así Si estar en tu presencia Es así No me quiero oír No me quiero oír Si estar en tu presencia Es así No me quiero oír No me quiero oír Entonces vamos ahora Con el tercer sencillo Que es Veré su gloria Ok Aleluya Gloria a Jesús Veré su gloria Por encima del proceso Veré su gloria Pronto acabará El dolor Si hay algo A lo que Dios Es fiel Es a su palabra Por eso sé Que su gloria Yo veré Dios mío Un aplauso por Dios Pero por Dios Mi madre Cantan y encantan La gloria de Dios Una presencia Se oye así Como sublime Como solemne Como lindo Gloria al Señor Aleluya ¿Tienen chichi? Sí ¿De qué edad? Mellizos de 7 años ¿Túyos? Sí Ah mañana cumplen 8 Sí Ay Dios mío Mi amor ¿Y cuáles son los proyectos? O sea aquí Donde se van a estar presentando Los números de teléfono Para contrataciones Los proyectos La gira Vamos a hablar Vamos a hablar Ángel Tú tenías que estar en la entrevista No, pero dentro de cámara Se oye Wander Él no se oye ¿No? Ok Este El viernes 9 de agosto De este mismo mes Estaremos en la iglesia central Aquí en Boca Chica En Altos de Chabón Perdón En los Altos de Chabón Estaremos ahí Tenemos una campaña De amigos Este Así que allá Estaremos haciendo Una presentación Y también si Le invitamos Para que si quiere venir A gozarse con el Señor O sea Hay que ser prudente Para dar las fechas Porque no queremos Lío con el diablo Ni los delincuentes Pero ellos Ellos van a estar Ellas van a estar Unos días aquí Así que ya usted sabe Las personas que le interesa Escuchar esas hermosuras El número de teléfono Aquí en el país Y allá en Estados Unidos Donde puedan Para contrataciones O O no contrataciones Porque se escucha Como muy carnal Para que nos conceda El honor de nosotros Ir a cantar A sus iglesias Amén Amén Pueden contactarnos El número es 908 937 5216 Pueden hablar por WhatsApp O enviarme un mensaje Por Instagram O también Bueno sí Por Instagram O por WhatsApp ¿Cómo se vislumbra El Ministerio Mercy De aquí a un tiempo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuáles son los proyectos? O sea ¿Qué le gustaría? ¿Dónde se vislumbra? Porque no es soberbia Ni altibé Toda persona ministerial Diría Me gustaría predicar En el Madre O escualgarle Me gustaría predicar Y ver a los paralíticos ¿Cuál es ese sueño De ustedes Para Dios Y por qué no es malo? El enfoque De nosotros Y nuestra visión Es llegar a las almas Ok A través de cada adoración O sea No tienen meta De que Que es él Un Oasis Ministre Así Pero ustedes son como Muy humildes Caminar a Europa Yo creo que ustedes Iban a decir Si tú me preguntas a mí Pastora A África A la Conchinchina A Asia A Canistán Cristo cambia Claro Si Dios Si Dios Si Dios No permite Claro Tenemos Como proyecto Visitar Muchos lugares Para que Dios se manifieste A través de nosotros Y llegar a muchas almas Claro Recorrer el mundo Alcanzar las almas Sí Claro Bendito Dios Wander ¿Alguna pregunta Que tú le quieras hacer A las chicas Al grupo Mercy Mercy ¿Eh? Ah no te escuchan No tú me la preguntas Yo la repito ¿Cuál es el balance Que ellos llevan De su ministerio Verdad Hizo compromiso En la casa Que lindo Cómo complementan La vida ministerial Sí porque son varias cosas Está la agrupación Está Tú ves Wander Que yo te necesito Él es bueno Me ayuda Está el ministerio Mercy Está el compromiso Que ustedes tienen Con sus padres Pero está la vida Conyugal La vida de familia Cómo Las dos hacen Ese complemento Más el trabajo secular Sí Sí Bueno Sabiduría De parte de Dios Pero sobre todo Organización Sobre todo Organización Sabemos que Primero está la familia Eso no lo enseñaron Exactamente Primero está la familia Y luego todos los demás Tratamos de siempre Ser buena esposa Criar a nuestros hijos Y luego Ser también Parte del ministerio Nos dividimos Los horarios Ejemplo Un sábado Un sábado Que repartimos Comida O estamos Con los necesitados Va mi hermana Otro sábado Me quedo yo Y así Vamos trabajando Cada día más Y viven cerca Sí Y una pregunta También hermano No me le pueden Quitar mérito Aunque yo quiera Guindar a Ángel Hay que darle Su mérito a Ángel ¿Y cómo se llama El negro? El negro tuyo O Joan Joan García A Joan El problema Es que Esas dos niñas Tienen dos preciosos Y cuando hablo Precioso Hablo precioso De alma Y de humildad Y ellos son Dos negros lindos También Pero es muy bueno Hermano Porque ya pueden Hablar con esa dulzura Y esa libertad Y yo veo el trato Porque son niños De ministerio Y son niños Que han abrazado La visión Y hay muchas personas Adoradoras Hermano Porque una cosa Es lo que se muestra Delante del pueblo Pero hay mujeres Que tienen situaciones Y agrupaciones Con celo ministerial Con esposos Que no apoyan El ministerio De sus esposas Claro Entonces Parte del testimonio Que tú tienes Con Ángel Es que Ángel Dios puso gracia Cargaba las bocinas Con tu papá En el trabajo evangelístico Como Levita Salía en la guaguita Anunciadora Salía en la guagua Anunciar O sea Es parte de la historia Y ustedes son Más que privilegiadas De tener unos esposos Que yo entiendo Hermano Yo sé que ahí No faltó la oración De sus abuelos Porque esos abuelos Oran raros Yo Mis hijas son niñas Y yo oro Por los esposos De mis hijas Y aún yo proclamo Que la generación De mis hijas Si Cristo no ha venido Tiene que ser una generación Que le sirva a Dios O sea que ahí está El legado De sus padres De sus abuelos Y la sabiduría De ellos Que hay que darle ese honor Hay mujeres Que por más que quieran fluir Tienen unos maridos Que son sobrinos Del diablo No, sí Gracias a Dios Gracias a Dios Tenemos ese privilegio Que tanto mi cuñado El esposo de mi hermana Y mi esposo Nos han apoyado Bastante Han trabajado con nosotros Mutuamente En todo lo que tenga que ver En el ministerio Y trabajan secularmente Y trabajan también secularmente Una pregunta ¿Cómo ustedes manejarían El asunto de las finanzas Cuando papá Dios Decida sacarla del anonimato? Porque si mis niñas No la estoy usando Como conejilla de India Pero me gustaría Que ustedes den Un mensaje Porque yo sé Que no es soberbia Esto no lo dicen ustedes Porque ustedes no me conocían A mí Yo a ustedes sí Yo llegué a ir A hogar de niñas Yo llegué a orar En el hogar de niñas Que lo que ustedes Están diciendo Yo lo viví No son unos cuentos de vieja Yo estaba en el parque central De Boca Chica Sí Ahí frente Era que estaba el hogar En una casa de dos plantas Sí, ahí mismo De una anciana Que vivía en Estados Unidos Y consagró Y después ya alquiló ese lugar Exacto Ah, yo me sé Y ¿Cómo ustedes pueden Que ustedes ¿Cómo ustedes vislumbran El manejo De muchas agrupaciones Que ya Se postulan Como artistas seculares Han perdido La esencia Y han perdido Esa sensibilidad En lo monetario ¿Cómo ustedes manejarían Cuando Papá Dios Diga las posiciones En cuanto a honra Y a fama? Amén Ok Bueno Tremenda pregunta Pero Si Nosotros No No cobramos Lo primero que todo No tenemos Tarifa fija Como para nosotros Ir A adorar a Dios O a llevar el mensaje De salvación Pero Las iglesias Conscientemente Para los músicos Porque hay muchos De los músicos Que quizás viven Solamente de eso Sí, porque no es soberbia Ustedes no son niñas Que han crecido Bajo carencia Exactamente Niñas muy humildes De su conducta Porque valga la redundancia Para que ahorita No crean que mi pastor Ramón Sánchez Era un pastor Vividor Se guayaron todo Mi amor Lo abuelo de ella De ahí fue que yo Aprendí a pastorear Su abuelo de ella Se tiraba a las 12 del día Donde los miembros Para ver Y si no lo encontraba Comiendo Decía ¿Dónde están los calderos? Los cuartos Miraba a los miembros Y entraba Y se ponía en la puerta Y le miraba los zapatos Y si estaban rotos Él tenía una tienda Él no era un pastor Asalariado Porque todo el mundo Sabe que el pastor Ramón Sánchez Tenía una de las tiendas Más grandes de esos tiempos Llamada La Económica Y Doña Emilia O sea que No es que ellas son Pipirinay Pero tampoco son Unas rugías Para que nadie Me las venga A querer tuya Sigue Rode ¿Cuántos minutos van? Ahora sí Rode No, sí, sí Como les decía Nosotros eso mismo No tenemos tarifa fija Exacto Ninguna tarifa fija Si nos invitan Para la gloria de Dios Vamos a estar ahí Llevando el mensaje Solamente que Si a los músicos Hay que darle su ofrenda Claro ¿Cuál es la conservación Fácila de la formación? O sea Wanderley Wanderley está preguntando Si ustedes son artistas O adoradoras Porque el artista de ahora Lo que saben Es dos remifasolas Sí Pero Wander pregunta Que O sea ¿Cuál es su proceso De búsqueda? ¿Cómo ustedes Ayunan Su devoción Para que Dios La use Para mantener Esa pureza? Bueno, sí Mucha preparación espiritual Eso es lo primero Sabemos que cuando Nos lanzamos A predicar La palabra de Dios El enemigo El enemigo El enemigo se levanta Y para nosotros Es más que importante Prepararnos primeramente Con Dios Si tomamos Nuestra consagración Nuestros ayunos Y nuestro tiempo de oración Es sagrado Tanto el ayuno Porque sabemos Que eso es lo que Nos puede fortalecer Cada día más Y uno está más Apegado a Dios Exacto Y sobre todo Tener a Dios En el centro De todo De todo De todo Para cualquier presentación Que Dios nos permita llegar Tenerlo a Él En el centro De todo Cada vez que oramos Señor Tú eres el centro Creo que esas son Una de las cosas Más importantes Cuando ponemos a Dios En el centro De todas las cosas Y dar por gracia Lo que por gracia Hemos recibido ¿Qué legado Le dejaría a sus padres Cuando partan De esta tierra? Wow ¿Qué aprendieron De ellos? Hemos aprendido Todo de ellos Y el amor Al trabajo El amor A la obra De Dios El enfoque Trabajar Por la gran comisión Que Dios nos ha encomendado A nosotros Sus hijos Ellas tienen Venas de evangelistas Porque el papá Ama eso El papá Un evangelista Carta cabal Y una de las cosas Que papi y mami Siempre dicen Para todo Tenemos que orar Y pedir dirección A Dios Ella es hija De su padre Mi amor Al menos no podía Decir Ella Hija de su papá Wander Ya no hay más preguntas Ok Entonces hermano Ebaruj Hashem Shalom Ubrajo Comparta Esta transmisión La iglesia De Dios De la profecía Mis seguidores Comparta Que estas niñas Son parte De esta historia La gente De Boca Chica Están ahí Dios le bendiga Dios le guarde Yo se vuelvan A dar Su dirección La dirección La página En el Instagram Al pasito Otra vez Y despídanse Grupo Mercy En Instagram Con guión abajo Se escribe así mismo Grupo Mercy Y en Facebook Y en YouTube Grupo Mercy También Entonces despídanse Dios me le bendiga Barujas Saludos Es un placer A doña Emilia Saludos a mi pastor Ramón Sánchez Saludos a Berenice Y a Méndez Y nos van a saludar A los niños Saludos a los niños Saludos a la iglesia Misionera Cristo Mi Fortaleza Allá en Honduras Que se va a ver esto En Carolina del Norte En Newark Nueva Jersey También en Santo Domingo Y aquí en el país Todas las hijas Stacy, Miqueas Y Jacob Y Christopher Y a los esposos Al malo de Ángel Y a Joan García Si Dios le bendiga Ángel Está casado Ese pleito Salud Bye Bye